¡Suscríbete al canal! A confirmar la baja, primera sangre a favor de Boca Juniors Gaming a manos del jungla trash El primer dragón de la partida y Boca Juniors no tiene interés en buscar la pelea tan temprano Todo todo teniendo en cuenta que es un dragón de las montañas Así que este dragón que va a ir rapidísimo para el equipo de la tribu Y veremos con qué seguimos, ¿no? El primer dragón de la partida que cabe, se está tomando su santo tiempo Ahí estamos, tenemos el primer dragón de la partida Y una línea en el carril superior que queda ahí, ven y cuidado acá Porque estaba la buena presencia de Kave, estaba el mal posicionamiento por parte de Arti Que va a terminar cayendo, buena jugada de Lions Y el Ignite que le da la baja a él Hay visión también de parte del equipo rival Así que rotación que no va a ser gratis para ninguno de los dos equipos Cuidado con la división imperial del pastel de Lazur Le está metiendo mucho daño a Jordi La definitiva que no pegan absolutamente nadie detrás Y ahora va a ser asesinado en manos de Tomnam Y ahora Lazur también tiene que tener que escapar Tomnam que está haciendo mucho daño Y el bugerang de ida y de vuelta un montonazo de daño Como bien decís Porque tampoco había demasiados súbditos Ahora este carril central que comienza con la acción de Lazur Que pasa la definitiva Y estos problemas para el equipo de Boca Juniors Jordi que tiene la definitiva que le va a meter muchísimo daño a Lazur Y ahora el que está en problemas es Trash En el medio del equipo rival Escopetazo y otra cosa, Mariposa Pero Trash se tiene que escapar El llamado, el dios de la forja que le puede esquivar Trash Y rápidamente Pero esquivá todo lo que quieras Que había más de un jugador del equipo Intel Y víndense ahí No sé qué tan útil puede llegar a ser Vamos a ver ahora mismo Lo quería estuñar a Tomnam Pero tenía ese escudo disponible Tufi que se está acercando al carril inferior Hay definitiva de parte de Isagen Tufi que va a poder llegar No van a poder derribar lo que va a hacer esta torreta del carril inferior Pero son cuatro placas para un Tomnam Está muy pero muy fuerte La primera torreta de la partida Que cae en el carril superior A manos gratis de Artic Así que es muchísimo Le sale bien esto al equipo de Boca Juniors Pero estás dejando Ojo Artic A un equipo de Intel New Indians En lo que va a ser Un alma de Dragon Point Por favor Cabe Que no podés tirarlo más Ahí está Tuxon Se puede llevar lo que es El tercer dragón de la partida Alma de Dragon Point Entonces para este equipo Intel New Indians Va a ser un enfrentamiento Ante la gente de Intel New Indians Pacientes esperando Cabe que va a terminar iniciando Lions La Azur que puede estar en problemas El llamado al dios de la forja Cabe que terminaba cayendo Lo van a levantar atrás Y Tuxi que tiene que tirar rápidamente el cronómetro Para evitar el daño que venía de escapar Del equipo de Intel New Indians Y ahora Tuxi que va a intentar derribar A lo que va a hacer este Chordi Gracias también a la Azur Tuxi que intenta de escapar Pero la definitiva de parte de Chordi Que se asegura el soporte Del conjunto Ceneice Si esto puede llegar a ser alma Para el equipo de Intel New Indians Si esto Boca lo sabe bien Cuidado que Lions Iniciado y aniquilaba Rápidamente al soporte El equipo de Boca Juniors Tuxi se equivocó Y ahora tienen que buscar Esta pelea en un 4 contra 5 Tarea que no es fácil Para el conjunto Ceneice Vamos a ver que van a poder lograrlo Es que sigue yendo para adelante El llamado al dios de la forja Que puede levantarlo rápidamente Isagen Le meten mucho daño Pero es un tranque Termina cayendo a manos de Tomnan Nuevamente Que no para de sacar asesinatos En esta partida Y Isagen Le va a meter un poquito de daño Con el zombie Tomnan Va a estar complicado El zombie Isagen Que pega un montonazo Y ahora Artic Tiene que aprovecharlo bien Esto Buena de Zin Que no va a caer Pero el que puede llegar a caer Es Cabe ahora mismo La definitiva que es excelente De parte del Azur Lions Ahora está en problemas Termina cayendo Tomnan Lions ahora Va a tener que escapar No sé si lo va a poder lograr Artic Que le va a pegar Se lo va a asegurar Y va a intentar buscar dos más Pero Cabe Le dice ¿Dónde vas? El asesinato que va En manos del jungla Del equipo Intel New Indians Volvió Tuffy a la pelea Cuidado que no está el Azur Hay TP por parte de Buena de Zin Que acaba de baquear No va a volver Quien va a volver es Isagen Y cuidado porque la eferromancia Termina impactando Isagen Que va a tratar de aportar con el daño También va a terminar cayendo Destello Confirman la baja Y ahora contra Buena de Zin Que venía con el TP El dragón se lo lleva a la gente Por parte de Boca Y responde rápido New Indians Porque se enteran Vamos a ver Porque ahora Isagen Buscaba levantar al equipo rival El Nashor que está en nada de vida Vamos a ver si lo puede asegurar Trashy Lo intenta sacar Sí, lo logra Pero mire el llamado El dios de la forja Va a levantar rápidamente A cuatro rivales Pero Intel New Indians Que ahora puede llegar A estar en problemas Está Isagen Que está Trashy Está el Azur O no está más el Azur Porque le busca el asesinato Y lo consigue Cabe El que queda en pie ahora Es Buena de Zin Jordi que se desconoce De este enfrentamiento Y ahora Buena de Zin Que va a intentar sobrevivir Y me parece que lo va a poder lograr Gracias a lo que son Esas piñas explosivas Pero El jugador de Intel New Indians Para evitar el daño Cuidado que el Lions Se lleva en medio El equipo rival Artic Que se puede escapar El llamado al dedo de la forja Que lo va a levantar Y lo va a confirmar A Tufi en este momento Intel New Indians Que Se llega a un asesinato Muy bueno A dos segundos ya Del dragón de los infiernos Esto puede ser alma Para el conjunto De la tribu Trashy lo sabe Pero nada puede hacer Alma de dragón De los infiernos Que va Buscar otro enfrentamiento Acá en la jungla rival Tufi que va al medio Que intenta agarrar a Buena de Zin Ahí te perro Ahora sí Pero en cabeza De parte de Jordi Tufi que intenta aguantar Pero no puede El asesinato Va en manos de Tomnar Y Saeng Que intenta aguantar El llamado al dedo de la forja Lo termina levantando Artic Que le pegan un montorazo Y Saeng Se puede asegurar Asesinato ante Jordi Intel New Indians Que arrancaba bien La pelea Pero responde mejor Boca Juniors Jordi que no uso la R Las sortidas Me mató Me dejó Offside El varón Que se lo va a llevar La gente de Boca Trash Y que lo confirma Queda totalmente expuesto Y saben que Destella no sé para qué Adentro del pit Porque de ahí no vas a salir Campeón Sin embargo Van a tardar un poquito En matarlo Vamos a ver qué es lo que Termina sucediendo Porque obviamente Va a caer Y sí Ahí está Tiraste playa Adentro del pit Y no tenés No llega Y Tufi llega Pero se muere Entonces Tiene que buscar la ayuda Cuidado con la definitiva Tomman Para asegurarse Rápidamente Al Azur Que El TP del Azur Pero todavía no revivió Lions Que tiene el Hex de Estello Que lo va a acompañar También con el llamado El Dios de la Forja Perfecto El cronómetro de parte Artic Para evitar el daño Y ahora Tufi Que intenta comer la espalda Boca Juniors Que plantea muy bien Esta partida Hasta que está buscando aguantar Antes que está buscando aguantar Y decir El Lions ¿Se puede llevar al asesinato? No Pero el que termina cayendo También Stomman Cae También el tirador Del equipo de Boca Juniors Y este dragón De Ancestral Que el de los infiernos Ya pasó Va a ir En manos de Boca Juniors Va a sacar Está central Y va a salir un TP De parte de Issa Eng Para asegurarse también Lo que va a hacer Este inhibidor Que acababa Dos cosas a tener en cuenta Aún no puedo Pelear el sector La gente por parte de New Indians Y Está generando un slow push En el carril superior En el carril inferior Pero cuidado Porque es pelea Vamos a ver Porque Boca Juniors Va a intentar buscar Y lo va a concretar El asesinato Ante WN de Zin El tercero En esta partida Para Boca Juniors Issa Eng Que Falló Lo que era El stun De Boca Al escurrizo Pero cuidado Porque acá Se quedaba mal parado Lazur Nuevamente Lazur Cometiendo un error Y van a ir a castigarlo Va a terminar desapareciendo Ahora Artic Que queda mal parado Chao Artic Dobla asesinato Para Jordi ¿Quién en el tercero? ¿Se lo van a llevar? Sí El tercero Para Jordi Asesinato triple Entonces que Obviamente ahora Las cosas quedan comprometidas Viene el TP por parte Justamente de WN de Zin O de Jordi Jordi ¿Qué hiciste Jordi? No Jordi Le pegaron Con de todo Se aseguró El asesinato Trashy rápidamente Y ahora Tuffy Va a terminar cayendo A ver Yo lo entiendo Jordi quería el Penta Había dos enemigos ahí Era lo que le faltaba Para el Penta ¿Lo consiguió? No Pero intentar Es el primer paso Para triunfar Y ahora se van a poder llevar Esta torreta Del carnet central Y me parece Que también van a intentar Buscar el inhibidor Y obviamente Creo que van a ir A buscar la partida Directamente Pasa que Hay un término de división En Boca Que no está quedando Del todo claro Es siempre el azul Que va para adelante Trashy que queda muy complicado La jabalina que lo rosa Por poquito Va a cerrar La partida La gente de la tribu Exactamente Cuidado Porque con esto Se ponen Por encima De la gente de Boca En lo que va a ser El acceso a Playoff En el puesto número 8 De la tabla Y empiezan a golpear El nexo Van a reclamar la partida Buena división imperial Pero no alcanzan Porque el nexo cae Se rompe El cristal rojo Y la partida Se la lleva La tribu De Intel New Indians Esport El cristal rojo